Vamos a pre-juzgar, atención. Respecto de qué, Vicky? Tengo una preguntita para hacerle, ¿cuántas veces mintió el día de hoy? ¿O qué? ¿Se escuchan risas? No, creo que ninguna. Bueno, acaba de mentir, seguramente ya que usted va a terminar el día ahora en breve, se va a dormir en la cuchita. No, ahora tengo que desayar, chicos. Ah, desayar. Entonces, bueno, debe estar la noticia. A mención, porque la noticia dice que en promedio mentimos 200 veces por día. No, no hay manera. Y usted llegando a la mitad de su vida debe haber mentido unas 100 veces. ¿Una linda? Ay, 101. 101. Me toman por boludo. El prejuzgar hoy está un poco distinto. Esto es así. Las personas van a dar algunos datos sobre ellas, de los cuales uno será falso. Y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a adivinar en qué mintió. Excelente. Primer caso. A ver. María José, actriz, argentina, 32. Upa, pará, pará. María José, 32, actriz y argentina. En uno de los conceptos mintió. ¿En cuál? No se llama María José. Ay, él. Pero él se adelanta, ¿qué sabe? ¿Qué se hace? ¿Cómo es que te das cuenta enseguida? Pregunta, ¿los muchachos juegan al prejuicio? No juegan, no los involucren. ¿Sabe cómo se llama también? No. Bueno, la conoce. Tú siempre le preguntas a tu preferido antes y nos cagan muchas veces las respuestas. Para mí tampoco se llama María José. No se llama. Mintió con el nombre. Candalito. Arrancó mintiendo. Está bueno. Dijo Argentina, 32. Y María José, ¿en dónde mintió? Claramente no es actriz. ¿No es actriz? No es actriz. A ver. María José, no sé, se llama así. No sé. Sos actriz, te ves 32, sos argentina. No sé, contanos. ¿Cuál fue el dato falso? No soy argentina, soy uruguaya. Ah, no perdieron. Uruguay nomás. Ya vamos, Uruguay nomás. Arriba la celeste. Otro caso. Mi nombre es Roberto. Tengo 24 años y estudio finanzas en ingeniería económica. Uy, 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 uy. Los ojos, los ojos, los ojos. Para mí no estudia finanzas. ¿Perdón? Porque cuando dijo finanzas empezó, estudio... Es básicamente lo que le pasa a usted muy seguido. Debe mentir mucho. Bueno, Jandalito, usted que está bueno para prejuzgar. Perdón, no quiero ser malo, pero si tiene 24 años está arruinado. No, sí, no fue malo. No, para nada. Usted será el último. En este caso, Hernán Villar, influencer. ¿Qué dice nuestro amigo? ¿Dónde mintió? ¿En cuál de los tres conceptos vertidos? No se llama Roberto. Está bien. No es Roberto. Está muy canchero. Está muy canchero, sí. ¿Qué es? No le cerró el nombre. No me cerró. Roberto, sos Roberto. ¿Qué más le había dicho? Finanzas, 24. Bueno, ¿dónde lo mentiste? ¿Cuál fue el dato falso? Los tres. Me llamo Martín. Tengo 29 años y estoy en ingeniería industrial. Se le notaba, chicos, se le notaba. Mentió todo. No vale, había trampa ahí, chicos. Eso es trampa. Pero yo no creo que ganamos todos. Seamos buenos entre nosotros. Otro caso. Todos. Gregorio Gómez, tengo 23 años, ocupación, estudiante y club de fútbol River Plate. Atiró cuatro datos Gregorio Gómez. Atención. ¿En cuál miente? Tengo problemas en este porque tiene pinta de River. No me cierra la edad. 23 años de aporte tiene este pibe. No me digas. Sí, está crecido, me parece. Cheru. No es de River. No es de River. Para mí no es de River. ¿De qué es? De Boca. De Boca. Miente con alguien, mentir con eso. Es un tema difícil. Es que habrá sol. Sí, es de Boca. Candalito, usted que está bueno para prejuzgar. No es de Boca, es de Racing. Es de Racing. Igual dije que era de River. Pará, pará, pará. No, no, por eso. Está mal el dato de River. Es de Racing. Tiene cara de hincha de Racing. Hay algo en... ¿Cómo es la cara de hincha de Racing? Qué raro. La piel. En la piel, en los colores del... Sí. El poro. Desde el poro. ¿Usted no es de poro de hincha de Racing? No, la verdad que no. La resolución. ¿Cuál fue el dato falso? Mi edad. ¿Cuántos años tenés? 18. Era para el otro lado, pero era la edad. Realmente, muy bien, hermano. Un abrazo a otro caso, vamos. Soy Pamela. Soy de Brasil. Soy psicóloga. Y tengo 25 años. No baje la mirada. Haga ese cargo de desafío que tiene frente a sus narices. ¿En qué mintió esta señorita Pamela? Dice que se llama. Ella no tiene 25 años. No tiene 25 años. ¿Más cuántos tiene? Un poquitinho más. ¿Más 30? ¿Más 40? No, 30. Tiene varios. ¿Ceru? No tiene 25 años. No tiene 25, tampoco. No. Pobre Pamela. Bueno, muy bien. ¿Para arriba o para abajo? Un poquitito para arriba. Para arriba. Yo la voy a perdonar. Yo la voy a perdonar con la edad. Para mí el nombre. A Pamela. Capaz que se llama Anamá. No se llama Pamela. No se llama Pamela. Quizás se llama Anamá. Pamela. ¿En qué mentiste? ¿Cuál es el dato falso? Mi ocupación. Soy bióloga. Soy bióloga.